La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, Capítulo San Gil, por medio de su vocero legal, hizo su pronunciamiento luego de haber presenciado de nuevo la explicación del proyecto para construir un gran centro comercial. Según su versión, la obra tiene proyecciones no sólo para la capital turística de Santander, sino para toda la región. Creemos que esto va a generar desarrollo de región, no podemos verlo de que es netamente en función de San Gil, sino es desarrollo de región. Va a llenar muchas expectativas, mucho desarrollo de gran parte de aquellos pequeños comerciantes, sobre todo productos agrícolas y artesanías que se desarrollan de forma directa en esta zona. A la vez, FENALCO envió un mensaje de tranquilidad a los comerciantes en general sobre las repercusiones de la apertura de este centro comercial. Una de las tareas que debemos hacer en un inmediato cercano es dar a conocer a todos los pequeños comerciantes lo que es este proyecto y hacia dónde va a ir este proyecto. Cómo cada uno de ellos se va a beneficiar de una manera más directa con estos proyectos. Creemos que lo importante en estos momentos es humanizar más directamente este proyecto y FENALCO está atento a que los inversionistas nos digan cuándo podamos reunir a todos los pequeños comerciantes para darle a conocer y unirnos más en torno a este proyecto. Como un tercer argumento sobre las posibles bondades del proyecto, el directivo sostiene que la apertura de este tipo de mercados no se acerca a otras provincias vecinas. Ya la gente de Socorro, la gente de Barbosa, de todos los municipios circunvecinos no van a ir a Bucaramanga a hacer compras de cadena, sino que van a llegar a San Gil a esas compras de cadena. Entonces el crecimiento es de región. Jimmy Archila sostiene que la construcción del puente peatonal y los más de 300 parqueaderos en la nueva edificación comercial traerá repercusiones en la movilidad de la ciudad por un ordenamiento y distribución del tráfico vehicular.